Amigos, amigos, que el señor les bendiga, este, ahorita aquí les voy a mostrar las, estas flores que me entregaron, verdad, eh, hacen falta más, eh, cuando les di el, cuando hice el pedido se equivocaron, y entonces no me trajeron todas completas, y yo tenía que instalar plantas el día de hoy, pero no, no, no puedo, bueno, de hecho están estas aquí, están estas aquí, y aquí tengo otras, otras que están ahí, pero no, no puedo instalarlas porque me hacen falta las otras, entonces no puedo comenzar, y la entrega lo hacen hasta el otro jueves, pero yo no puedo esperar, entonces voy a tener que ir yo a Sabana Giorgia, a recoger el otro encargo, pero así el día de mañana empezar yo a poner flores, porque si no, no quiero tenerlas aquí en la casa por mucho tiempo, porque una cae, pueden caer ramas y todo eso, se quiebran, entonces hay que tener cuidado con eso, ahorita les voy a mostrar las que, que ellos se equivocaron, ok, entonces las que ellos se equivocaron fueron esta, bueno, son las que yo quería, pero en, en, estas son de un galón, y las que yo tengo ahí son, son, son pequeñitas, entonces, de las rosadas, yo pedí, eh, vamos a ver, uno, dos, tres, yo pedí este, diez paquetes de, pedí diez paquetes de las rosadas, que son estas, diez paquetes y solo me trajeron, vamos a ver, solo me trajeron dos, dos y de a diez, o sea que en total son, que, seis plantitas nomás, y yo de los diez paquetes son de, de diez cada paquete, son cien plantas, entonces, estoy muy corto en esto, igual lo del blanco, eran diez paquetes, solo me trajeron dos paquetes, es muy poco, igual de esta roja, entonces, voy a tener que ir yo a recogerlas, porque no puedo esperar todo, todo ese tiempo amigos, eh, porque, y quería empezar yo a ponerlas hoy, pero, se va a ver mal, eh, que voy a instalar una, si va a quedar algunos espacios vacíos, no me gusta, quiero hacerlo todo completo de un solo, ok, o sea que, ahorita me voy para Savannah, Georgia, a recoger las plantas. ¡Gracias!